Hola amigos, hoy día tengo un video de nuevo para ustedes hoy día vamos a comparar dos rifles diferentes el K98 que es hecho por Diana y el Browning Under Lever que es hecho en la China y lo conocen de diferentes otros modelos parece que lo conocen como el SMK38 y parece que hay otro nombre que también lo llaman pero bueno, la gran diferencia entre los dos rifles es el precio el K98 que está hecho en Alemania cuesta un poquito más de lo doble y la que está hecha en la China cuesta menos de la mitad el Browning viene con una mira telescópica incluida en el paquete con los anillos y el montaje mientras tanto el K98 no viene con eso otra cosa que se tiene que pensar es de ese tipo de gasto bueno, los dos sistemas son casi idénticas los dos usan resorte de fierro los dos usan la palanca para cargar el rifle los dos tienen el sistema de seguridad aquí para que no se vaya a despegar la palanca y que lo vaya a lastimar los dos tienen seguro automático que cuando se carga se pone automáticamente el seguro los dos pesan casi iguales con mira telescópica alrededor de los 4 kilos un poquito más que eso pero ahora vamos a ver si los dos son idénticos en otras cosas por ejemplo, la terminación la terminación de este rifle es bien bueno comparado a otros que son hechos en la China este rifle está bien terminado de la culata el metal en el cañón, todo bien pulido, bien hecho el plástico hasta es bien, bien, bien hecho uno no puede creer que este rifle valera menos de la mitad si dijera Diana aquí uno pensaría que fuera un rifle hecho en Alemania una de las cosas que son diferentes entre los dos rifles es el gatillo el gatillo que viene con el Diana del K98 es un gatillo fenómeno bien suave, bien ajustado y de la factoría mientras tanto este gatillo requiere harta atención y práctica pero por el tiempo si se va suavizando si se va acomodando más el gatillo y este gatillo no es un gatillo que se puede ajustar mientras tanto el T06 del Diana se puede ajustar entonces esa es otra gran diferencia entre los dos el gatillo y el precio ahora la mira que vino en el paquete incluido con el Brahmin es muy buena mira tiene aquí adelante para ajustar el paralaje desde 10 metros o llarras hasta 300 los dos tienen el mismo aumento yo le compre un center point para el Diana lo que tiene el center point son los puntos los small dots mientras esta mira no tiene eso pero los dos son 3 a 9 en aumento los dos son casi el mismo peso y el mismo tamaño casi pero los dos miras son bien comparables entonces hasta ahora estos dos rifles son bien comparables de muchas maneras vamos a ver que hacen en velocidad el Browning tiene un por medio un por medio una velocidad por media en pies por segundo 751 el Diana que esto me sorprendió un poquito tiene un por medio de 740.5 pies por segundo entonces disparando 5 tiros con esta 5 tiros con esta por medio de esta 751 por medio de esta 740.5 normalmente los rifles chinos no tienen esa cantidad de potencia o no son tan similares a los rifles alemanes pero esta se me está sosteniendo hasta tiene un poquito más velocidad está bien pero igual los dos 10p por segundo no hay gran diferencia mantuve los dos rifles cargados para un poquito más de una hora con el mismo poston para ver si eso cambiaba primer tiro del Browning 788 segundo tiro 748 tercer tiro 740 el K98 después de una hora estar cargado 729 primer tiro segundo tiro 741 tercer tiro 722 ahora los dos hicieron esto cuando dispararon un poquito abajo subieron las velocidades después bajaron la velocidad pero eso es bien similar a lo que hicieron cuando dispare los 5 tiros con cada rifle para sacar por medio los dos están produciendo esa velocidad para arriba y para abajo entonces bien comparables ahí también y muy buena velocidad de los dos ahora aquí tengo unos blancos vamos a ver los resultados de estos blancos empezando con esta aquí donde usé diferentes tipos de postones para tratar de encontrar uno que fuera más preciso en el Browning a 10 y arra los Crossman Premier Hollow Point son bien decentes a 10 y arra ahora aquí usé el el Crossman Premier Hollow Point en los dos rifles también los dos producen bien similares los grupos pero como se puede dar cuenta aquí hay uno que se me desvió aquí hay 5 tiros disparé un este hubiera sido el quinto y tengo que disparar otro porque se me desvió y una cosa que me estaba dando cuenta con este rifle de repente hay postones que no funcionan bien en el Browning y no sé por qué eso sería aquí vamos a ver a 20 y arras el Browning usando los Crossman Premier Hollow Point ve lo mismo pasó acá al comienzo yo pensaba que era por no estar muy acostumbrado al gatillo y cosas así pero a medida que voy disparando el rifle y ya he disparado como unos 150 tiros por ese rifle me doy dando cuenta que de repente hay ciertos postones que no más se desvían el K98 tiene casi los mismos resultados 20 y arras aquí usé SuperDome RWS los dos rifles también casi los mismos resultados alguien en internet puso un comentario que me dijo que usara los Gamow Redfire que son estos postones aquí con la puntita roja y él dijo que tenía muy buen resultado con eso en el Browning y eso sí es verdad mira dos grupos aquí a 10 y arras bien apretadito bien decente y el K98 también les gusta usar esos postones bien apretado el grupo entonces sirve bien ese postón en los dos rifles aquí tengo un tarro que dispare con Crossman Hollow Points para ver qué tipo de penetración tiene si pasa un tarro de este tipo a 10 metros tiene muy buena potencia para palomas para palomas ardillas conejos hasta 20 o 30 yardas sin ningún problema aquí están los RWS SuperDome también traspasaron todo traspasó y bien uniforme los dos rifles en esa manera entonces mi conclusión al final del día si usted quiere tener un rifle bien similar a un rifle cara hecho en Alemania con buena precisión considera esta el Browning Underlever en calibre 22 es bien similar al Diana K98 la gran diferencia precio y la otra sería el gatillo pero este rifle disparándola y con práctica se empieza a suavizar el sistema y el gatillo entonces no más requiere un poquito de atención bueno a todos les digo muchas gracias por ver mi video por favor comenten por favor hagan preguntas yo siempre estoy aquí para tratar de contestar lo mejor que puedo y ojalá que este video les sirvió para hacer una decisión más informada entonces bueno gracias a todos después nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver